¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la boca Voy, 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 voy ¡Qué chupa! ¡Qué chupa! Está esterilizando la zona Y destruyendo las pruebas ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido Muy deprisa Mierda ¿A dónde ha ido? Mientras salía hablaba con alguien por teléfono No parecía muy contento ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual Lo tengo controlado Va de camino al aeropuerto Donde lo espera su jet privado Para volar a China ¿China? Sí Echad un vistazo ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses El virus C ¿Virus C? Hemos visto capullos como esos aquí Hay que parar a Simons y arrestarlo cuanto antes No tenemos pruebas Y ahora mismo vosotros dos sois los principales sospechosos No Oye, Hannigan Necesito que finjas nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto Pero pronto descubrirán la verdad ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China Muy bien, rango S Eso es Venga Pasemos Vamos a ver cuántos puntillos tenemos 42.000 Bueno, pues podemos hacer cositas aquí Podemos hacer cositas A ver Armas de fuego de nivel 1 Podemos subirla a nivel 2 por 29.000 Perfecto Se voy a hacer, sí Vale Nos quedan 13.000 Me le doy nivel 1 Mira, justo Golpe crítico a nivel 2 La capacidad de perforación de las armas Eso está muy bien también ¿Eh? Otro perdido Recuperación Vamos a coger Golpe crítico Que me gusta mucho esa Esa abrida ¿Dónde está? Golpe crítico Vamos a subir a nivel 2 Sí Muy bien Pues así nos vamos Ya estamos en espacio aéreo, China Bien Bien ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? Podrías limpiar tu nombre Claro Pero No habría detenido a Simons Además Has empezado a caerme bien ¡Helena! ¡Helena! Pero supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? Un problemán. Eso es. Me la coge esto de aquí. Let it hawk. Toma, sin vergüenza. Quieto. Estoy poniendo con la mano un fino, pero aguanta el bicho, ¿eh? Loca es. Genial, sin policial. Y por aquí no habrá algún cargador de Let it hawk ni nada, ¿verdad? Genial. No sé para dónde nos ha ido el bicho, pero... A ver, ¿podemos hacer algo aquí? Sí. Voy. Descubre la causa de la anomalía. Vale, vamos a mirar por aquí, a ver. Eh, eh, eh. Lo habéis visto, ¿verdad? Eso es. Bueno, que están los pasajeros infectados también aquí. No. Parece que sí, que estaban infectados, pero no. Vamos a ver qué hay en la cola del avión. No. No. Mantengan la calle. Quédense en sus asientos. A ver. ¿Aquí hay algo interesante o no? Una hierba verde. Esto siempre viene bien. Vale. Vale. Por ahí nada. A ver, aquí algo. Una cura o algo. Genial. Tengo cuatro. Vamos a mezclar. Venga. Por aquí. La cola del avión, imagino, será por aquí. La cola del avión, imagino, será por aquí. Vale. Vale. Un amparo de presión, ha dicho. Mira. Por supuesto que me llevo la planta. Ahí la voy a dejar. Nada por aquí. Ahí está. Esta válvula, a ver. Venga, venga. Tú cubre, Elena, por si hay algún lío o algo. No. Recibida. Al mismo tiempo. ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Mierda! ¡Está soltando ese gas! ¡Desagámonos de eso! ¡Por la escotilla! ¡No! 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 ¡Levanta el lío! ¡Levanta! ¡Y corre por aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si le tiro una granada de esta de fuego! ¡Eso es! ¡Vale! ¡No hay la escotilla! ¡Ya la he visto! ¡Ahí está pasando! ¡Ahora! ¿Puedo pasar? ¡Toma! ¡Se vergüenza! ¡Buah! ¡Me va a coger! ¡Vale! ¡Ya sé cómo voy a hacer! ¡Lo voy a traer para acá! ¡Joder! ¡Con el lab! ¡Pulletero gas ese! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Está entretenida Elena! ¡Vamos! ¡Elena! ¡Atácale! ¡Que me va a meter un viaje! ¡Elena! ¡Elena! ¡Atácale! ¡Venga! ¡Estoy quedándonos en munición! ¡Hombre! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hoy llegado yo! ¡Amonos pelos! ¡Vaya a ser puñetas! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Sulado! ¡Vamos! ¡Vamos, Elena! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que la veis esta ahí ¡A la cabina! ¡Elena! ¡Tenemos que irnos! Esto la voy a disparar No entiendo por qué ahora Me ha vuelto a salir A lo mejor porque mamá Como me ha matado al bicho A lo mejor es por eso ¡Venga! Genial! Ahora toda la tripulación Convertida al fanbí Y de los saltarines encima Vale, ¿qué tengo? A ver Pues escopeta Leifero francotirador ¡Uf! ¡Si le asalto! ¡No, para! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma el munición de pistola! Creo que me viene bien ahora ¡Eso es! ¿Vais a dejar alguna munición de pistola o no? No Eso que me ha dejado Es munición para el fusil A ver Bien Tranquilo, tranquilo Ahí va Ahí va Hay otro magno ¿Se levanta? No Este Aquí ya lo habíamos cogido Lo que había ya lo habíamos cogido Ahí va Ahí va Saltarín ¿Dónde vas? Tú te levantas seguro Vamos No Vale Se va a levantar 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 No No Pesa A ver Winshooter Por eso no consigo dormir durante los vuelos Sí, las turbulencias, ¿verdad? A ver Ahí va Recupera, recupera Eso es Para rapidazo Perfecto Bien Misión A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? Parece que hay una la tocada Peor las cosas Al abrir la escotilla La despresurización Ha desestabilizado el avión León Tendrás que llegar a los mandos Ya me temía yo que fueras a decir eso Vale, a ver A los mandos Vale, a ver Primero apaga el piloto automático Para poder pasar a manual Ahora pulsa el tercer botón De la cuarta hilera del panel superior Venga Eso, ¿no? Piloto automático Ahora tira de la palanca de la derecha Es esa Esto es más difícil De lo que parece A ver Palanca de la derecha ¿Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto? Ahí Venga Ya casi estamos ¡Venga! ¿Leon? ¿Sherry? ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando. Ya. Me dijeron que eras agente. ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo. El consejero de Seguridad Nacional, Simmons. ¿Qué? Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? Dímelo. ¡Jake! Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera. León no es cualquier persona. Me salvó la vida en Raccoon City. Entonces bien. ¡Cuidado! ¡León! ¡En el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. ¡Cuidado con el brazo! Bueno, 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 bueno. Sherry aparece por aquí. Mamba yorkita. Con un amigo muy extraño. Y el morlaco este. Que es una mala bestia. A ver. Lo primero. Imagino que... A ver. Mira, aquí podemos hacer algo. Eso es para subir ahí. Muy bien. Aquí podemos subir también. Sí. Mision. Mision. ¿Se puede empujar? A ver. Eso algo lo ha hecho, ¿no? Sí. Se ha retrocedido bien. Vale. Está mala bestia. Ya sabéis cómo acabar con él, ¿no? Bombonas. Bombonas. Sube ahí. A ver. Bien. Mundo de habilidad. Ahí voy a tope de gradas incendiarias. Bueno, pues ya que voy a tope. No. Porque no me deja cogerlo. Me deja cogerlo. No sé por qué. Bueno. Una mala bestia. Para, para, para. Pasando. Mira ahí. Y para tirar eso también. ¿Por dónde puedo subir? ¿Por dónde puedo subir? ¿Por dónde puedo subir? ¿Por qué? A ver. Aquí nada, ¿no? Aquí también. A ver. ¡Hola! ¿Qué patada ha pegado? A... A Sherry. ¡Ja, ja! Mala bestia. A ver. Por aquí, por aquí hay más cosas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ahí hay una bombona de esas. A ver. A ver, ahí condenado. Tiene una especie de garra al arco del lacer. Ahora. Vamos a empujar esto. Mira, hay más de uno. Eso por un lado. Y esto por otro. Venga. Venga. Traigamos a nuestro amigo para acá. Juegos artificiales. Venga, acércate. Todo lo que se le da, ¿no? Sí, se ha quedado ahí. Tenía... Tenía al amigo de Sherry ahí. Ya. Vale, a ver. No va a llamar a bestia. ¿Qué demonio va a hacer? A ver. ¿Se ha ido? Bien. Se ha ido. Bueno, cuando jugamos... Cuando jugamos la campaña de Jake... ¿Qué es este chavalete? El amigo de Sherry. Ya veremos quién es esta mala bestia. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué se parece? Esto es un paseíto comparado con lo de Raccoon City. Vale. No sé. Quiero demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando. Jeje. Hay que votar. Necesitan nuestra ayuda. A ver. Vale. Ayúdame a empujar esto, Sherry. A ver. Venga. A ver, ¿qué tenemos aquí? Creo que puedo alejarlo. Sherry, ponte al volante. Ponte al volante, Sherry. Voy. Perfecto. Recibido. Llévate por delante, este es sinvergüenza. Vale. 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 Nada. Hay que tener las explosiones. Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez. Mira, mira, mira. Me puedo subir. Mira, mira. Otro ascensor. Que he visto explosivos por ahí. Va a comer explosivos aquí el colega. Vamos por ahí, saltemos, patada, emisión, recogemos eso, vale, ¿dónde está nuestro amigo? A ver, aquí tiene el serri, aquí tiene el serri, vamos a tirar esto por aquí, a ver, sin vergüenza, venga, bueno, se cambian los brazos también, ¿vienes o no vienes? Venga, venga, esperaba que fuera una exageración, igual no, pero eso no quiere decir que se lo he comido, venga, 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 si hay más bombonas para ti, cerca te, cerca te, genial, voy a empujar otro, ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí me reuniré con Simmons! ¡Escuchas, Jerry! ¡Hasta que lleguemos tienes que... ¿Estarán bien? Espero que el tal Jay sea tan bueno como se cree. ¿Leon, me recibes? ¿Hannigan? Ah, después de que el avión se estrellara te he perdido. He logrado conectar a tu grupo, pero no me recibías. Escucha, el edificio que ha mencionado la gente Birken no está muy lejos. Sigue tu ruta actual, ¿recibido? Entendido. Gracias. Vale, vamos a ver. De vida llevo cuatro. Tengo bastante munición, ¿eh? Mira, munición de mal no tengo también. Eso, a recargar armas. Vale, pues no puedo llevar más de... De reflejo. Voy a tope. Y granas tampoco. A ver... Llevo dos y uno. Casi que prefiero llevar una granada. Si gasto voluntariamente una de estas... A ver si me deja ahora coger la granada. Apártate, Elena. A ver si ahora me deja coger la granada. No, me deja. No me deja. Me limita, me limita. Bueno, vámonos. Voy a aportar el Simos. Vale. Lo hago en shooter. Mercadillo. Con gallinas de por medio. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por aquí? ¿Qué demonios? ¿Qué ha sido eso? Problemas. Problemas. A ver, aquí hay algo interesante. Por aquí. Nada. Nada, por ahí. Mira. No entiendo por qué no me deja llevar las granadas, tío. Debe ser porque, claro, voy petado en esta zona. Pues mira, voy a hacer una cosa. Ahora debería dejarme coger... Bueno, me las he dejado atrás. Lo que te invito al inventario es esta. Esta pantalla de aquí. ¿Eh? ¿Has visto algo? ¿Algo has hecho? A ver. El cerrojo está al otro lado. Vale. A ver, esto no lo lleva. Montón de munición de pistola me está dando. El cerrojo está al otro lado. Vale. Esto hay que ir abriéndolo por ambos lados, por lo que vea bien. El cerrojo está al otro lado. Sí, están todos cerrados. Genial. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin. A ver si podemos abrirlas. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. Vaya, este es diferente. Ese truco es nuevo. Vale. Una especie de Transformers, ¿no? O algo así. Vale, vamos a ver si... A esto le gusta más. Eso es. Las partes que se separan hay que derribarlas. ¿Lo mueves? No. Vale. A ver. Probemos bien esto que aquí hay muchas cosas que... que mirar. Vamos por ahí. A ver, por aquí hay varias llaves. Vamos por aquí, a ver. A ver, por ahí. Una caldera, ¿no? Bueno. No es importante. Vale. 20 metros. Por aquí hay una llave. Este tiene una. Mira, una llave de cantar. Una menos. Falta. Otro bicho de estos. No sé si es casi mejor pasar de ellos. Bueno, venga. Total, ya que lo tenemos. Vamos a dejar que se acerque a nuestro amigo. Para cachar. Un poquito más que tienes que acercar. Tenés como la mano larga. Perfecto. A ver. Aquí hay. Una caja. Punto al aire. Bueno. Tenemos una escalera por aquí. ¿Podemos subir? Sí. A ver. No muy lejos hay un. Por aquí. ¿Qué era eso? A volar. A ver. No sé muy bien dónde lo vamos a cargar. Porque hay otro bicho de estos. Esto es mejor hacerlo con los explosivos. Como he hecho yo antes, ¿eh? Bueno, mira. Podemos poner una. Vale. 26 metros. A ver. A ver. A ver. Mira. A ver, a ver, a ver. Uh, uh, uh. Puerta eléctrica. Un asunto. A ver. El cerrojo está al otro lado. Vale. Ahí no puedo hacer nada. A ver. Si intento pasarme va a pegar un calambrazo. No me deja seco. A ver. Mira. Este la puedo quitar. Por ejemplo. A ver. 17. Eh. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho ahí? Pobre gente. A ver. A ver, a ver. 31 metros, 24 metros, para allá. De aquí. ¿Puedo pasar? No. Por aquí tampoco puedo pasar. Estoy en la entrada del mercado. Claro, es que me he caído por la escalera y no me tenía que haber caído. Ahí no puedo hacer nada. Vamos a poner las llaves. Por aquí. Ahí tengo una. Pero hasta que no corte el suministro de electricidad no puedo hacer nada. Va a pasar por ahí. Y esta me va a decir que no. Que no puedo. A ver. Esta. Aquí está el suministro. ¿Qué? Genial. Voy a enterar mano, tío. Vaya. Ahora justo que necesito... Necesito un explosivo o no lo tengo. Venga, vente para acá, Elena. Elena, pasa de esos bichos. Eso es. He encontrado otra llave. Solo falta una. Genial. Sin munición. Ya se ha formado otra vez. Gracias. 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 Ya tengo munición para escopeta. A ver. Una cajita. Un explosivo de esos me vendría, pero muy, muy bien. Vale. La otra llave nos dice que está a 21 metros. Vale. Por ahí no puedo hacerlo. Vamos a colocar en la puerta. Vamos a colocar en la puerta. A ver. Por aquí. Esto ya lo mire, ¿verdad? No hay nada. No hay nada. No sé si ha hecho algo. Sí, había hecho algo, sí. Vale. A ver. Esto me lo lleva. Aquí ya estuve. Vale. Aparte, Elena. A ver. Ahí está. Ahí, 29 metros. Tengo que acceder a ir por algún sitio. A ver. Por ahí no puedo. Ahí tampoco. No, por ahí no podía. Tenemos la vuelta. Y esto es la entrada del mercado, macho. La leche. Es que lo que no encuentro ahora es la escalera esa por la que me subí. Aquí. ¿Aquí? Esa es poñita, hombre. A ver. Qué maldad, tío No sé ni qué maldad, tío Venlo por aquí, Elena No puedo pasar A ver, que no veo, no veo A ver ¿Dónde demonios está la puñetera escalera, tío? La he perdido y es que no la encuentro, eh A ver Ahí no puedo pasar Ahí es donde activo lo de la electricidad No encuentro la puñetera escalera, tío Esto no está abierto Por allí salió A ver A ver si es que era por aquí Que es que yo ya ni me acuerdo No hay nada A ver, ahí parece que hay una escalera Es posible Es que aquí voy a salir al mismo sitio, tío A la zona central No Esto es justo en la entrada del mercado A ver ¿Dónde está la puñetera escalera, tío? Donde le ayudé a Elena a subir aquí Joder Joder La puñetera escalera, macho Venga, Elena La mano esa Por ahí tocando la nariz Se supone que Elena me abrirá, ¿no? A ver, a ver A ver A ver A ver Más manos arrasándose No, un montón de mamones No tengo que tirarle nada Vamos a hacerles aquí una pequeña porra Yo eso lo que quería A ver A ver A ver Vale, la puerta que más ha abierto Elena Que no la veo Ahí A ver Esta polena De acuerdo He encontrado la última Ahora larguémonos Sí, pero espérate que aquí he visto la escalera Sube A ver Corre Leon Corre Corre Algo bueno Algo bueno Vale Puntitos Siempre viene bien Por aquí no puedo hacer nada A ver si puedo saltar Vámonos Vámonos Por aquí De acuerdo Venga, tercera puesta Abramos Vale Vale Entrar no Entrar no Están dando golpes contra las paredes Que inútiles Bueno Parece un lugar seguro Por lo menos parece Vamos a dejar el capítulo aquí Porque si no se nos va a ir el vídeo de hora Y no quiero que se me vaya Ya lo sabéis Por mi parte nada más amigos Seguimos el próximo día Nuevo episodio Nuevo capítulo De Resident Evil 6 Ya sabéis Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Suscríbete al canal!